Yo soy la pequeña Patricia Maldonado Después de la operación quedé mucho mejor Me veo más bonita y delgada Me siento más mujer El General Pinochet fue bueno, muy bueno ¡Viva mi General! Este corvo me lo regaló mi compadre Soy opinóloga, pero la música es mi pasión La música, me abrazo por la música Yo soy la pequeña Patricia Maldonado Rock and roll, feel the glamour in pink Kiss me the elephant baby Yeah, hangy, hangy You can play It's always cool No sé, I'm always yours Sin que te quiero Sin que te quiero